Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Lanzado, dado a conocer durante prácticamente la recta final de la campaña reeleccionista del actual presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, en el año 2016. Recordamos, de hecho, que fue la gran arena del Cibao el escenario utilizado por el señor presidente de la República para lanzar como un atractivo cautivo para los votos más jóvenes, para los votos, en este caso, de la mujer, el voto femenino, porque normalmente, por el tipo de estructura sociológica de nuestro país, es la mujer la que se preocupa, la madre la que está encima de lo que puede ser beneficioso para la educación de sus hijos. Claro que esto no quiere decir que el padre no aporte las finanzas, cada vez algo más irreal, porque cada vez en nuestro país es más la mujer que se encarga de las responsabilidades que, lamentablemente, en muchas ocasiones el hombre rehuye. En aquel entonces, tratando de capturar el voto femenino, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, lanzó el proyecto que se sabía no iba a comenzar entonces, pero sí se sabía que era como quien dice una carta debajo de la manga para llamar la atención, para entusiasmar a las nuevas generaciones sobre que nuestro país, la República Dominicana, tendría un desarrollo tecnológico, un desarrollo cibernético ligado a las computadoras, a las tabletas, a los teléfonos inteligentes, al internet, al wifi comunitario, a todo este tipo de acceso a las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. República Digital ha iniciado en estos días, en estos pasados días, con un notable, vistoso e interesante acto encabezado por el ministro de Educación. Una cantidad X de estudiantes han recibido laptops, o sea, computadoras móviles. Entonces, no estoy seguro de si estas computadoras, estas máquinas, han sido mandadas a ensamblar con parámetros específicos para el uso, solamente de los estudiantes, para acceso a información educativa, o si son máquinas comunes y corriente, o corrientes, que acabarían siendo utilizadas para búsqueda, para chateo, para chapeo, como el que le pasó recientemente a la señora de Cotuí. Esto es una broma que no deja de ser cierta. Señores, República Digital, a pesar de que se está hablando de que costaría unos 20 mil millones de pesos a la República Dominicana, ¿qué queremos? Necesitamos y exigimos saber en qué se va a invertir tanto dinero, pero no podemos comenzar a barrer la basura antes de que la basura exista. ¿A qué me refiero con ello? República Digital, nosotros entendemos que es un buen proyecto. Entendemos, estamos claros, en que nuestro país no puede quedarse atrás en materia tecnológica. Es una tendencia mundial que cada vez más la educación llegue a los estudiantes, a las generaciones más jóvenes, a través de medios digitales, principalmente a través de las redes de la Internet. Entonces, no podemos comenzar a barrer con el proyecto República Digital. Nosotros aplaudimos, nosotros estamos contentos de que poco a poco los estudiantes más desposeídos de nuestro país, porque sabemos que aquellos estudiantes, hijos de personas que pertenecen tanto a clase media como a las clases más pudientes, tienen acceso en su casa y en sus teléfonos inteligentes, en donde quiera, tienen acceso a la Internet. Pero lo que sí pedimos es que el desarrollo, el desenvolvimiento y todo aquello que tenga que ver con República Digital sea manejado con transparencia, que los costos tanto de equipos como la implementación, la puesta en práctica de tan importante proyecto, sea siempre dentro del marco de la administración honesta, limpia y clara. Queremos que República Dominicana pueda convertirse, entre comillas, en una República Digital, pero siempre dentro del marco de la honestidad. Es todo lo que queremos para que pueda ser un proyecto verdaderamente provechoso. Enhorabuena y que todo marche bien. Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.